Ahorita vamos a probar el perro volador tamaño burro ¡Ay! No puedo, no me acomodo, es que está bien impresionante Y así quedó el perro volador ya de este tamañito Amigos, el día de hoy venimos a Los Perrines Un lugar donde vienen hot dogs increíblemente grandes Porque el más pequeño mide 25 centímetros Y el grande tamaño burro mide 50 centímetros Imagínense el tamaño de ese hot dog Y lo mejor es que lo puedes pedir con pastor, con arrachera, con chili beans O con palomitas de pollo Y ahorita vamos a probar cómo están Así que acompáñenme a conocer un poquito de la historia de este lugar ¡Vamos! Los Perrines El Perrines es un food truck ubicado en Calzada del Hueso 405 A unos metros de Pericuapo Nacido gracias a la pandemia Este estilo de hot dogs viene directamente desde Colombia Tienen tres sucursales activas Siendo la de Cuapa la más concurrida En Cuapa estamos de martes a domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche En zona de los hospitales de lunes a viernes de 12 y media a 6 y media Y en la última sucursal que es División del Norte Estamos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 12 de la noche En este lugar la especialidad es el hot dog Que van desde los 25 hasta los 50 centímetros Todos hechos con salchicha estilo frankfurt Lo puedes pedir con diversos aderezos Camita de papitas fritas Con palomitas de pollo E incluso con chili El tamaño de los hot dogs es impresionante E incluso tienen un reto Por el tamaño y por su sabor se volvieron virales Y han estado en TV Azteca En partidos de fútbol en el Estadio Azteca Y estarán en los eventos de la NFL Y en el concierto de Bad Bunny Pero ahora probaremos que tal saben Amigos ahorita vamos a probar el perro volador Tamaño burro Aquí como podemos ver tiene unas bolitas de palomitas de pollo Tiene una salchicha enorme Tiene sus jalapeños y unos aderezos bastante ricos Y aquí lo que nos comentan es que la técnica para comerlo Porque está bien difícil por el tamaño La técnica es de aquí donde tiene el espacio Nos lo ponemos y lo empujamos del otro lado Así que vamos a probarlo Esto es así, ¿no? No puedo No, dale como puedas A ver A ver, así Ay, no puedo, no me acomodo Es que está bien impresionante Está súper rico La verdad está riquísimo Porque le da un toque especial a las papitas que le ponen de queso También las bolitas, las palomitas de pollo están deliciosas La verdad Un 10 de 10 Está riquísimo Y lo padre de aquí es el tamaño Así que vengan a probarlo porque está delicioso Recomendado Se nos hizo gigante pero delicioso Si te atreves a comerte uno Te recomiendo que vayas con hambre Porque nosotros nos lo comimos entre dos personas Y terminamos llenísimos Y un dato Es que tienen una tarjeta para clientes frecuentes Tenemos unas tarjetas Que son nuestras tarjetas de Lealtad Esas se las damos a todos nuestros clientes Tú vienes Por primera vez Te regalan una tarjetita Y en cada visita te voy firmando Si juntas cinco firmas Te regalan un photoshop de 25 centímetros Y por traer a gente nueva Para que nos conozcan Si tú me traes a cinco personas Te regalo uno de 50 centímetros Cabe recalcar que las personas Que vengan a probar a los perrines Y mencionen que los vieron en este video Tendrán un descuento exclusivo En la compra de sus alimentos Las personas que lleguen Y nos indiquen que vieron este video En tu canal O que alguien les hizo la recomendación Les vamos a ofrecer un 10% de descuento Y así quedó el perro volador Ya de este tamañito Imagínense todo lo que nos hemos comido Con la camarógrafo más preciosa Y aquí nos los hemos acabado casi Está muy rico El sabor está delicioso Está bien difícil de comer Pero neta pídalo Porque no se van a arrepentir Está muy rico Y ahorita para finalizar Le vamos a dar otra mordidita Para que vean Cómo se come el hot dog Ahora sí Y así lo puedo agarrar bien Estos fueron los perrines Son los hot dogs más grandes Que hemos probado Están deliciosos e impresionantes Están riquísimos la verdad Como pudieron ver El más grande mide 50 centímetros Esta es una monstruosidad Que se ve deliciosa Cuando la veas Te vas a enamorar cuando la veas Y el concepto está padrísimo Aquí de este lado Les voy a dejar las redes sociales Para que lo sigan Y para que me sigan Y por favor no se olviden De darle like a este video Compartirlo Y comentarlo mucho Nos vemos en el siguiente video Bye